¿A qué se debe esta marcha? Porque no les va a parar, el petróleo es malo cuando una persona toma mata ¿Eso afectaría a todos los trabajadores del mar? Claro, a todos los trabajadores del mar No, afecta a todo el pueblo de Chimbote Que les guste el ceviche, que les guste el jugoso Que les gustan comer rico Deberían salir todas esas tiendas Están como huevonas ahí vendiendo y no salen a apoyar ¿Y qué le pedías al presidente García que te escucha? Para el canal 55, ¿qué nos puede decir el señor al luchador social? Al presidente García, mire, él no debe hacer eso aquí en Chimbote Porque todo el Chimbote es aprieta y votó por él ¿Y por qué hace esa maldad? Por favor, no hagas esa maldad contra los pobres trabajadores de la mar No seas malo, ayúdalo Porque ellos han votado por ti Por ellos tú estás ahí donde estás de presidente Chimbote ya no será el primer puerto pesquero ya ¿Ah? Chimbote ya no será el primer puerto pesquero Ya no será puerto pesquero, ya qué va a hacer Si ya lo matan al pescado Todos van a quedar en la calle Tienen sus hijos Tienen sus hijos que los tienen que educar Tienen sus hijas señoritas ¿Qué quieren? Que se vuelvan mones, rateros, prostitutas Sus hijas no hablan, no sean malos ¿Qué le diría a la calesa Victoria Espinosa que no está acá? Presente en esta lucha Es una cobarde Victoria Espinosa Tu amiga Sara ya no es tu amiga Eres una cobarde Porque acá debes estar tú Porque te escondes Te escondes Te escondes debajo de la cama Y tienes miedo salir a luchar Y así quieren lanzarte pa' alcaldesa Que bote tu abuela por ti